El director de gestión ambiental, cambio climático y sustentabilidad de Tlajomulco, Miguel Ángel León Corrales, indicó que la ciclovía que lleva de Cajititlán a Cuexcomatitlán fue inaugurada de manera oficial. Con esta obra, ciclistas de Tlajomulco y otros municipios pueden circular de una manera más segura por los casi 14 kilómetros de ciclovía. Las precontingencias y las contingencias atmosféricas se debe al uso de los automóviles. Somos una sociedad esclavizada a los automóviles. Las ciclovías están jugando un papel clave, un papel fundamental, en varios sentidos, para dejar de usar el auto, para comunicar y también para hacer deporte. Miguel Ángel León mencionó que esta ciclovía tuvo una inversión de 12.88 millones de pesos, con lo que 10.000 habitantes se verán beneficiados. En este caso, esta ciclovía está comunicando ya de entrada tres poblaciones muy importantes, La Calera, Cajititlán y Cuexcomatitlán. Con información e imágenes de Hugo Pescador, corresponsal en Jalisco, Notimex.